Sí señor, sí señor, la última, si no recuerdo mal, Francini frente a Defensor. Hace cuatro años como marca Martín. Está Polenta frente a la pelota con zurda. Está el Pepe Alberti con pie derecho, más para un derecho. En esta situación, 26, 27 metros del arco de Formento hasta Vizcada la pelota. Arco de la Colombe. Carro de Deportivo en el aire, 22 minutos. Con 20, señor, del primer tiempo. Llegará Polenta, llegará el capitán, llegará Pepe o Alberti. A ver la orden de él, lo dan González. Polenta, metió por abajo, jugada preparada y está Ramírez. Gol. Nacional, 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 el colo, el colo, el colo Ramírez. Gol. De Nacional, señores. A los 22 minutos y medio, jugada preparada. Lo dijo Charquero. Recoba había dicho en conferencia que estaba preparando las pelotas quietas. Polenta parecía el arco. Jugó por bajo para Zavala que no la enganchó. Pero le quedó a Ramírez que pone junto al poste izquierdo la apertura del tanteador. Se abre el placar en el estadio. No fue directo al arco de tiro libre como en otras épocas. Fue de laboratorio del chino. Gol de Ramírez. Reitero, 22 y medio. Uno para Nacional. Cero para River en el centenario. Golazo de Cololo. Mientras se analiza si es offside o no de Ramírez. Una jugada en la que otra vez Polenta influye en una situación de pelota quieta. Un toque corto que buscaba Zavala. Al no tocarla a Zavala y al tocarle a un jugador de River. Automáticamente queda liberado de esa posición de Ramírez. Que como buen goleador confió siempre en el error del rival. Laburo la pelota parada. Cosa que no se veía últimamente en Nacional. Con lo importante que es el balón quieto en el fútbol de la actualidad. Notable la categoría. El talento para poner una bocha muy precisa por parte de Polenta. Y Ramírez. Busquen lo que quieran. Ramírez es titular indiscutido en este Nacional. Fútbol por Carve. Y en esta claramente podemos decir que se ve la mano de Racón. Vale un parado. Llegará por derecha el tiro de esquina para el Club Nacional de Fútbol. ¿Quién le va a pegar? Es Franco Fagunde. Que pone la pelota en el cuarto círculo. Ya tres minutos del segundo tiempo. El bolso gana por una cero. Somos el elenco. El equipo de fútbol por Carve. Carve Deportivo. Que mañana tendrá el Colo Alonso. Con Charquero y Convero para Peñarola y Liverpool. El domingo a la noche en el fútbol grande de Carve Deportivo. Por derecha Fagunde para meter el centro. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Viene Fagunde. Se le envía el cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! Nacional, nacional. Café, café. Café, café. Bocanera. ¡Gol! De nacional, señores. A los tres minutos del segundo tiempo. Por el segundo palo, Daniel. Daniel Bocanegra. Metió el cocaso en el poste derecho del arco de Formento. Apareció para marcar el segundo gol de la noche. Reitero, tres minutos clavadas. Corrían. Cuando Bocanegra, el colombiano, convierte para Nacional. Dos para el bolso. ¿No? Cero para River. Daniel Bocanegra. El autor de gol. ¡Golazo! De Coldolo. Le pusieron como referencia a uno de los jugadores más jóvenes que tiene River, pintado. Saltó con comodidad. No llegó ni siquiera a moverse, pintado. Mucha técnica para llevar la pelota contra la pared del arco. Un gol que tranquiliza totalmente Nacional. Influencia total de la pelota parada. Notable ejecución por parte de Fagundes. Un salto perfecto de Bocanegra para dejar a Formento sin reacción. En poquitos minutos del complemento se termina el partido. Fútbol por Carre. Apareció Bocanegra entonces para poner el segundo gol en la noche del centenar. Y se vendrá Freddy Martínez. Los chicos tricolores. Pero Tanari. Le empujaba. Chinela. Rebotó. Le quedó Alberti. Mira, tiene terceros y le pega. Mira, Alberti mete centro. Correiro no llega. Marca arriba por el fondo. Sacó la pelota Alfonso. Rebotó la toma Fagundes. El toro la cruza por izquierda. Mira para más. La agarra antes de que se vaya. Está viva. Pero la pierde. Resta River por el fondo. La va sacando hacia adelante con un pelotazo. Se la sacó de arriba Chupitea. La regaló Chupitea. Polenta recibe el regalino. Entrega para Jonathan Rodríguez. El Jonathan Nacional. 2 a 0. Ganar Bolso. Carro Deportivo en el aire. 10 ISM para todo el país. Carro Deportivo. Para el mundo. Carro Deportivo en nuestro canal de YouTube. Mañana el colo Alonso para Peñarón. Liverpool con Charcris. Con Velo. Cuidazo del fin de semana. Nacional gana 2 a 0. Se quiere aproximar en la tabla. Veremos qué va a pasar. Estamos en la fecha 8. El fin de semana que viene el Clásico. En el Gran Parque Central Nacional. Y Peñarón. En Carro Deportivo. Sale el bolso y va. Mira el pase que metió para Carneiro. Puede ser el tercero. A la zancada larga. El Moreno. Remató. La. Gol. Gol. Nacional, Nacional, Nacional. Carneiro. Gol. De Nacional, señores. El Gonza Carneiro. Le pusieron una pelota bárbara. Fue y corrió, corrió, corrió el Moreno. De fin entre las piernas de Formento. Para ahora sí. Recontra. Pero recontra. Liquidar esta historia. Si la había liquidado, Boca Negra. Señores. A los 3 minutos del segundo tiempo. Con el 2 a 0. A los 22 ahora. Aparece Carneiro para poner el tercero. 3 para Nacional. 0 para River en el Centenario. Colazo. De Cololó. Segundo partido de Carneiro como titular. Y ha demostrado algo muy importante. Recuperó la potencia. Hoy ya en algunos arranques había mostrado dicha evolución. ¿Qué es lo que le faltaba? Para seguir subiendo su autoestima. Una definición como esta. Carneiro liquida el partido pero crece él. El pase de Ginela. Asistencia perfecta. De esas que rompen los esquemas defensivos. De esas que dejan sin tocar la pelota. Cara a cara el delantero con el arquero rival. Una definición muy buena de Carneiro. Después del control ya se perfiló. Soltó la pelota en el momento justo. Ante un Nacional a media máquina. River no le hace ni cosquillas. Fútbol por Carmen.